Cuando un engaño se convierte en mucho más que una traición ¿Estás conforme? Medio mundo sabe de tu infidelidad Y para todos, la culpa es mía Y lo es No eres suficiente mujer para mí Esto no es una casa Esto es un mugrero Yo uso vivir aquí Lo siento, hijos Tranquila Empieza de nuevo para Vencer el pasado 12 de julio 8.30 de la noche